No trajo Sí, pero el que no vaya para allá Ajá, es que las ballenas ahí son en los secos, se bañan Este es como los rinocerontes que se bañan en el lodo Déjenlo, déjenlo, no pasa nada Déjenla llena de Kiko Ya imagino la, ¿cómo se llama la mamá de Chuga? La Hilda, pobre Hilda, le va a ir tu rin con el chuga Buenale, bichito Ah, creí la cabeza, lo lié ¿Y cuáles son las tuyas, Chuga? Son unas casoli Chugar, allá está la tuya Chugar, allá está la tuya Chugar, allá está la tuya, Chugar Bien, no viene a tocar, mi don Pei Está la bata bien cerca, ven Por eso, bien cerca Ah, no, es que está otra, la misma Es que a mí es muy difícil, me la han escondido Dele, dele Es que nadie agarró a mi llena Guero, tío Hilo Por aquí está una Por aquí está una Bien, sorteado Aquí está yo Aquí la habían dejado aquí Vaya, está seguro Si está seguro Ponertele, quítate la venda Quítate la venda Si estás seguro Bicho más palmado Estoy midiéndola Quítate la venda Quiero probarme la primero Y veo algo que no cuadra No, no, es el mismo pie ¿Y cómo te va a cuadrar? No cuadra, es el mismo pie Dios mío santo Pasmado con vos, fíjate ¿Qué? ¿Qué me tocaron aquí? ¿Qué bichos está mojando? Dice el tico Ahí llega el tico Víjate, yo encontré una Y el che le dice Yo me encuentro la mía aquí Para poner las nalgas Así No, bueno, viste El chefito como que era zombie Iba por allá Ya, y el tico Llega a la mía Porque es más para las nalgas Me gusta El tico ¿Cómo, cómo? El chico le dice Chico, chico Esa es la mía El chico Es el chico Es que el chico está así Allá del zombie Es que si vas así Hay que parar el agua Ahí, chepe Marro, men Chele, no andas ni una, chele ¿Qué está pasando? Chele Muy pequeña Para que sea la mía Yo tengo una grande, don Pei ¿Ah? Yo tengo una grande Cheleito Esta es la suya, Cheleito No, fíjense que Me acostaba allá Porque había topado con una Pero Por lo menos esta Ciento como que es mía Pero Que llega De gente De gente Si, así es como que yo me callé No, como que ha venido a hacer por aquí Ajá Me asustó Ay, Dios mío Así nos vemos nosotras Sí, así de brutas Oye, hijo, esto está difícil Escucha, escucha Decíle Chele, a la vez si te quiero decir ¿Dónde está la otra? ¿Dónde ves? Está cerca de aquí Y lejos de allá Y lejiste bien la pista Y no entendió Cerca de aquí Lejos de allá Ah, que sí Ah, ves No, no, no No, no Si, empasmado No, no Dale, dale Seguí adelante Seguí, seguí Seguí va recto Ahí, ahí, ahí Ahí, papá Ahí, papá Lo que tanto te gusta Lo que tanto he deseado Todo este tiempo Esa carnita Eso es lo que tanto te gusta, diablo Tópela, tópela Lo que tanto has querido Todo este tiempo Eso, eso Eso Es la suya Es la suya Eh, mi tiburón Qué suerte, mama Qué está pasando, zapito No lo veo con ninguno De la mano Está difícil esto Está más difícil Que los pancos No, si, está Porque son dos cosas Que tienen que encontrar Sí Lo bueno que lo Vaya, si usted cree que Ahora encontró, papá Ya sabe qué hacer Que no las andaba choco No, no las chocas No, no las chocas No eran esas que andaba choco No me recuerda No me recuerda La vez pasada Viejo, diga Veseando caliente No sé Ahí tenemos que preguntarle Sugar Para empezar Derecha a la que no tiraron Jajajaja Guiando la derecha No, no, no No, no No, no Nunca Nunca Te querido salir De mi camino ¿Eh? Como en mi violina Ay, Dios No 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 Ah Papi Siga mi voz Y aquí está su llena Papi, mi voz tiene que seguir Papi, agachate Agacha papi Que en el suelo está No está en el aire Quemado se lo va a hacer ahí Sugar Ah Por aquí Agacha Dios La de La de No lo siento Que esta es tuya Trae la mano Trae la mano Trae la mano No No Me la quitaron Me la quitaron No se vale ayudar No se vale No se vale No se vale Le vamos a dar una mona Le vamos a dar una mona No, mona por eso no No, es que no se vale No, es que esta es tuya Le digo yo Pero yo sé cuál es La mía No me la viste A ver Jajaja Jajaja ¿Y si yo le digo que sí Me la voy a dar una mona Por eso? Ah, chelita Yo no se la conozco Cama No se Chelita dice otra cosa Esa es mía Palmado Es que la que andamos puesta No Damos besos Pues Jolete Ahí está Sapo Yo creo que esta es tuya Esta no es mía Sapo Esa es tuya Esa es tuya Es mía No, no, güey No, no, güey No, no, güey No, no, güey Tres puertas Madre mía Las tuyas a ver Quizás al otro lado Se las mandaron Ay, Dios Esta es la otra amiga ¿Está seguro? Sí ¿Está 100% seguro? Sí, es la única Que tiene botones aquí Que tiene zaranditas así No, mentirosa Yo creo que no No, no es la única 100% seguro Ajá, en la costilla Le llevará Casi, casi Yo veo que es un pobre ¿Usted no le pone llenas pobres? A ver No, toma vida Besi, pues Besi, me dice Besi, yo, pues ¿Está hablando De Amazon? De Amazon Un ojo podrido Que es Cinco o dos Pero, punto Chuga Chuga Aquí está la tuya Ah, ya la encontró Chuga Deja chocar, majo De la otra voz No, malo Ya 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 Vamos a buscar Yo me guarde, viejo Esto está difícil Sapo, ¿no ha encontrado ni uno? ¿O qué, pues, onda? No la he encontrado Sí, que bueno Qué barbaridad Chistín, ¿qué está pasando el chistín? Una, me hace falta Cien, agua Guerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que Yo no No lo he visto Pero lo pico No lo he visto No lo he visto Es que Ay, es que ¿Tú? Está alierlo Pero lo pico Ay, es que Mi niña Esa la tuya ¿Qué falta? ¿El sapo? ¿El diablo? ¿El chele? ¿El chele? ¿Y son los chele? Esas son las tuyas. ¿Chepe ya los encontró? Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Para allá? ¿Entonces por el lodo y después como a la derecha, como yendo para el puente? Después de embolarse con el barril. Por ahí creo que es el tío de él. ¿Cóge títer al diablo allá? Creo que sí. ¿Y cuesta es la tuya? A ver, ah, sí, tirámela. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Muy bien, Michele. No sé, yo. ¿Ya, sapo? ¿Encontraste una? Fíjate a la derecha, viejo. Vaya. A ver, va.